¿Consideraste que al ayudar podrías estar haciendo daño? Soy Analia Figueredo del Ministerio de Desarrollo Social y Misiones Actívate de la Iglesia Más Que Vencedores y te quiero compartir algunos tips que nos pueden ayudar a diferenciar los tipos de ayuda. Lo primero importante es considerar que no hay soluciones simples para problemas complejos. Por mencionar algunos tipos de ayuda encontramos el asistencialismo, encontramos la ayuda impulsora y encontramos el desarrollo. ¿Cuál de esas es mejor? La que según el caso no genere dependencia, dignifique al que recibe esa ayuda, no esclavice y refleje un amor desinteresado sin condiciones. Todas esas formas de ayuda son necesarias para un momento en particular. Hubo un momento cuando vemos en las Escrituras que Jesús dio de comer a las multitudes cuando tenían hambre. En otra oportunidad vemos al profeta Eliseo que bendijo a la viuda que tuvo en su vasija aceite y harina para cada día por más de tres años. Y también vemos al apóstol Pablo enseñando mediante sus cartas sobre conductas que permitían una mejor calidad de vida, que trajo orden a un tiempo de prácticas insalubres y muy pecaminosas y que generaron desarrollo donde estaba. Diferenciar en qué ponemos nuestros recursos, tiempo e influencia facilita que la ayuda sea mucho más efectiva. Una clave es trabajar en equipo, unir visión. Yo te cuento algo, los llaneros solitarios no duran mucho en el servicio al pobre. Se cansan, se frustran, pierden perspectiva y se alejan. Por eso la Biblia nos insta a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar las consecuencias de esa dádiva. Y posiblemente no sos vos el que vas a ver esos resultados. Van a ver tus hijos, van a ver tus nietos, va a ver otra sociedad que va a encontrar un lugar más sano, menos violento donde vivir. Más que poner tu mirada en el resultado de tu dádiva, se trata del corazón. Y hoy te quiero preguntar, ¿a quién estás ayudando? Contanos acá en los comentarios qué tipo de ayuda ya practicaste dentro de estas o si vos fuiste beneficiario de alguna de estas formas de ayuda. Que el Señor te haga relevante para un mundo que sufre, porque Cristo es necesario.